Yo quiero expresar mi satisfacción por todo lo que el pueblo me permite trabajar, aunque con dificultades en algunas regiones, pero no solo es el pueblo, son personas, son grupos que quieren hacer oposición. Lo que aprendí es que harán oposición, pero la oposición no se hace con violencia ni frenando esta clase de acciones sociales para el pueblo boliviano. Uno de los temas que es histórico es el tema de la alfabetización. Primera vez, primera vez de tantos intentos, saludo, ha habido muchos intentos de gobiernos, de instituciones, en erradicar el analfabetismo en Bolivia. Por este año llegamos a concluir. Bolivia es el tercer país libre de analfabetismo. Este año, en 2009, vamos a continuar. Tenemos garantizado como más de 4 millones de dólares para la segunda fase. Aquí hay algunos problemitas. Algunas de nuestras hermanas o hermanos de edad avanzada dicen, yo soy viejo, ¿para qué voy a aprender? Tenemos ese problema. Intentan, tienen dificultades. Algunas abuelas, abuelitos, yo tengo información y tengo contacto, ya mi mano no es india, entiende, con la vista lee, pero no puede escribir. Hay esos problemas. Tiembla a veces, a ver, esfuerzo, usted haga algún ejercicio. Se amarga, llora y deja. No quiere mucha presión. Tenemos esos problemas. De verdad, hablar de cero, cero de analfabetismo sería un error. Pero no es tanto porque no hemos llegado, sino a esta clase de problemas. Por la edad, por nerviosismo. Pero también hay gente, la mayor parte, yo quiero aprender más. Yo quiero decir al pueblo boliviano, con mucha alegría, saludando la participación de muchos sectores, por supuesto, esa gran experiencia del pueblo cubano, que los bolivianos debemos sentirse orgullosos. Bolivia es el tercer país libre de analfabetismo. Son acciones sociales que tomamos, pero oportunas, importantes y con resultados. No es ninguna mentira. Yo antes escuchaba que para salir de bachiller hay que alfabetizar a dos, tres, para obtener título de bachiller, comentar, se escuchaba cuando era niño. Intentaron. Intentaron. Tal vez por situaciones políticas o económicas, por falta de experiencia no llegaron. Pero este año llegamos al alfabetizar. Podemos seguir comentando temas de educación, temas de salud. Yo creo que el pueblo ve. En temas económicos, los resultados, por ejemplo, en crecimiento económico, a los crecimientos económicos de los 20 años de los gobiernos neoliberales, término medio 3%, pero este año llegamos al 6%. Podríamos llegar al 7, 8%. Lamentablemente estos conflictos políticos son más políticos que de reivindicación. Yo saludo, ¿verdad? Conflictos que vienen, tal vez el presidente Obama se ha olvidado. Tal vez el ministro está descuidando. Tal vez otro ministro no está atendiendo. ¿Por qué razones? ¿Por falta de plata? Puede ser. O porque finalmente es la burocracia. Y quiero rápidamente decirles, por ejemplo, en la evaluación que tuvimos, hubiera querido que uno de ustedes esté. Pero el debate se ha centrado en la burocracia. Que la burocracia, lamento mucho decir, que no nos permite fácilmente avanzar. No todos los funcionarios están preparados para salir al pueblo. Y lamentablemente mi propuesta ante la nueva constitución política del Estado boliviano no ha sido recogida. Yo quería cambiar el término ministerio con servidor. Hay que ser funcionario público. Porque con la plata del pueblo recibes el suelo. Si tú vives con la plata del pueblo y con el impuesto del pueblo, o con la plata que vienen los recursos naturales, pues estás obligado a servir al pueblo. No eres comerciante, no eres un simple albañil. Eres servidor público. Estás cumpliendo una función ante el pueblo mediante el Estado. Si hay que meterse en la mente, no es posible que vuélvase mañana, que todo es no, no, no sirve. Tenemos ese problema. Hasta llegar a la conclusión que tal vez la burocracia es un derecho del Estado colonial. La corrupción como un derecho del Estado neoliberal. Y eso hay que cambiar. Entonces, tuvimos problemas de esta naturaleza. Y quién sabe, superando los conflictos políticos, o la burocracia, el crecimiento económico hubiera sido mucho más. Yo saludo, por ejemplo, estaba revisando los datos de CEPAL. Primero es Uruguay, con 11% de crecimiento económico en el 2008. Bolivia está en el cuarto, tercero, cuarto o quinto lugar. No me acuerdo exactamente, datos de CEPAL. Saludamos, hemos avanzado bastante, pero podríamos avanzar más. Uno de los problemas. Pero estamos, si hacemos una tabla comparativa, de los 20 años del gobierno neoliberal es un 6% de crecimiento. Y nuestro gran deseo es seguir mejorando el crecimiento. Claro, el crecimiento, en los datos se demuestra, a veces no se expresa, también quiero ser muy sincero, en la gente pobre. Y ahí yo saludo nuevamente los datos de CEPAL. CEPAL afirma públicamente que se está y se atacó a la pobreza. No es suficiente. El desempleo. Digan que nos digan, algunos sectores de la oposición, que el desempleo ha crecido, pero felizmente la información de organismos internacionales es totalmente diferente. En temas macroeconómicos, lo que yo resalto es el crecimiento en las reservas internacionales. Con 22 de enero de este año, cumplo tres años de presidente. ¿Y cuánto, digamos? 7.720 millones de reservas internacionales. Si sumamos las reservas del sector privado, llegamos a 8.000, casi 700 millones de reservas internacionales. Es de 7.720 millones de dólares, es el Estado-Estado. ¿Y cuánto era enero del 2006? Era 1.700 millones de reservas internacionales. Y ahora lo que debemos preguntarnos, esta plata, ¿de dónde viene? Yo quiero afirmar que es gracias a la nacionalización. Y gracias a la lucha del pueblo volvieron, incluidos los morales, los movimientos sociales, antes de ser presidente, obligar al Congreso Nacional la modificación de la ley de educadores. Si no había nacionalización, estoy seguro que no teníamos estas reservas internacionales. Recordemos, a ver, febrero del 2003, instrucción del Fondo Monetario Internacional, para bajar el déficit fiscal, impuestazo o gasolinazo. El gobierno de Gonzalo Sánchez Lozana decide impuestazo. Impuesto, espero no equivocarme, creo a cualquier funcionario que le llama 2.000 bolivianos, un impuesto. Febrero negro. Febrero negro. Aunque yo no haría febrero negro, febrero de la luz. Nos ha costado, ha habido luto, sangre, pero nos ha hecho despertar, ¿por qué? Eso era para que Bolivia no tenga mayor déficit fiscal. Ahora, sin gasolinazo, sin impuestazo, con superávit. Es el resultado. El primer año ya, 2006, con superávit. Yo mismo, escuchando a algunos técnicos de los ministerios, decían, hay que hacer la reunión del Club de París, los países que, donantes. Algunos decían, que como el presidente es indígena, campesino, va a venir ese grupo a asesionar acá, hay que invitar a asesionar acá. Algunos decían, aquí hay que ir allá, anticiparnos para no tener problemas. Pero entre septiembre, octubre, revisamos los datos económicos. Eran muy alentadores. El ministro de Hacienda muy contento, porque había superávit. No hay de quién prestarse plata para pagar aguinaldos. Esa es la historia de Bolivia. Equipos de gabinete económico, especialmente, se iban a Estados Unidos a buscar plata, donaciones, créditos, para el tema de sueldos, y especialmente el tema de aguinaldos.